Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Sí, buenas, ¿cómo están? Hoy queremos hablar un poco de qué manera usted, si no es de la ciudad de Posada, de la provincia de Misiones, de Argentina, puede usted obtener una garantía. Le quiero explicar que eso no es hoy un impedimento, sobre todo en María Bauer Propiedades, como para que usted pueda acceder a la garantía que precisa, ya sea una garantía que tenga que ver con una locación, como también una garantía que tenga que ver con adquirir un terreno. Lo invito a acercarse, a que pudiéramos dialogar. Saben que en el mercado, más allá de lo que sea la garantía de caución, se puede acceder de otras maneras, con otros mecanismos. Y en nuestras oficinas los estamos aguardando como para que pueda informarse de qué manera puede usted tranquilamente obtener una garantía para que pueda alquilar en María Bauer Propiedades.